Alegra este día con una sonrisa y brinda lo mejor de ti hoy. Que Dios despeje de este día todo temor, guíe tus pasos, te libre de todo mal, te conduzca con bienestar y reine su amor en tu vida. Deseo que tengas un día muy bonito y que el Señor siempre envíe a sus ángeles para que te cuide. Este saludo te lo envío para que tengas muchas energías positivas a lo largo de esta mañana y te sientas muy motivada a seguir adelante con todos los sueños que tienes. Que tengas una hermosa mañana y muy buenos días.